Han pasado más de 11 años y medio desde la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y la justicia aún no identifica a los responsables de la muerte del policía Froylan Jiménez. El proceso penal en contra de nueve militares en servicio activo y pasivo, reabierto en 2020, hasta ahora no se resuelve. Hace siete meses se dio la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio y hoy debía anunciarse la decisión, si se anulaba o seguía el caso, pero la diligencia se pospuso por un problema de salud de la jueza. La familia de Froylan Jiménez viajó desde Loja y se regresa sin una respuesta. Yo no lo tengo a mi hermano, a mi hermano lo mataron, a mi hermano lo asesinaron, la sangre de mi hermano está regada aquí en Quito, en esta tierra está regada la sangre de mi hermano y no existe delito, entonces ¿qué? Mi hermano se mató solo, eso es lo que pretenden decir, no, ¿hasta cuándo? No vamos a dejar de luchar. Claudia Romero, fiscal del caso, reiteró su reclamo porque pese al tiempo transcurrido, hasta el momento el Consejo de Seguridad Pública del Estado y el Ministerio de Defensa no entregan la lista de quienes participaron el 30S en la denominada Operación Rescate. La información real aún está clasificada, ha pasado ya el tiempo que la ley establece para una desclasificación, en septiembre tenía que desclasificarse y recién en febrero nos envían un comunicado diciendo que desde el año 2014 no se ha tomado en cuenta ningún pedido de reclasificación. La defensa de los militares, acusados del asesinato de Jiménez y de los soldados Jacinto Cortés y Darwin Panchi, niega que se haya cometido ese delito. Toda vez que no existe ni siquiera el autor material, peor aún pensar en autores mediatos. Esto nos retrotrae al año 2010 donde no existía eso en la ley, en el Código Penal. Las partes ahora esperan que se fije nueva fecha para la audiencia.